Sábado 28 de Mayo Cristo les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. 1 Pedro 2.21 El cabeza de familia debe ser equilibrado. No debe dedicarle tanto tiempo a su trabajo que descuide las necesidades espirituales y emocionales de su familia. Debe educarla y corregirla. Jehová nos educa y corrige pensando en lo que es mejor para nosotros. Hebreos 12.7-9 Igual que su padre, Jesús educó y corrigió con cariño a quienes estaban bajo su autoridad. Juan 15.14-15 Él es firme, pero al mismo tiempo cariñoso. Mateo 20.24-28 Sabe que somos imperfectos y que tendemos a cometer errores. Mateo 26.41 El cabeza de familia que imita a Jehová y Jesús tiene siempre presente que su esposa y sus hijos no son perfectos y no se enoja amargamente con ellos. Colosenses 3.19 Más bien, aplica el principio de Gálatas 6.1 Y trata de corregirlos con espíritu apacible, sin olvidar que Él también es imperfecto. Al igual que Jesús, sabe que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Amén. Más bien, aplica el principio de Gálatas 6.1